Y seguimos con las entrevistas acá en nuestro programa, voy a conversar con un amigo que vive en España que se llama Fernando González, de Gran Trayectoria Periodística en la Argentina y también, por supuesto, trabajando para Argentina, ya nos contará Fer. Hola Fernando, ¿cómo andás? Soy Macu. ¿Cómo estás, Macu? ¿Cómo estás? Bien, un placer. ¿Cómo andás vos? Tanto tiempo. Bueno, muy bien, muy bien. Trabajando mucho. Son tiempos aparte de, no solo de intensidad que caracteriza a la Argentina, sino también, en este caso, de la intensidad que le hemos contagiado a España, porque también ellos han tomado esa intensidad y, bueno, de hecho tenemos un conflicto diplomático entre Argentina y España a partir de dos personalidades fuertes, como son la de Javier Milley y la del presidente de España, Pedro Sánchez, ¿no? Claro, ahora vamos. Yo ahora te quería preguntar si eso lo enmarcás como algo diplomático o como una cuestión más personal entre los dos presidentes. Pero antes quiero, esta semana que ha estado Milley en Estados Unidos y se habla mucho de la inteligencia artificial, etcétera. Recién acabo de hablar con un chico que se llama Tomás Porchetto, que tiene la edad de mis hijos, tiene 24 años, y es un especialista como programador y especialista en tecnología y hablaba de la importancia, ¿no? Tanto China como Silicon Valley como Estados Unidos están a fondo con la inteligencia artificial. ¿Se habla mucho de esto en Europa, en España en particular? Sí, se habla mucho. Se habla, obviamente, que es un tema, el auge de las compañías tecnológicas son una cuestión permanente. Hoy las tecnológicas son un poco las compañías reinas del mercado. Y te doy un ejemplo, digo, porque lo que pasa en España, España que en los 90 y en el 2000 creció tanto de la mano del turismo y de la industria inmobiliaria, por la compra-venta de casas, alquileres y demás. Hoy le incorporó a eso muchas empresas financieras y sobre todo las compañías tecnológicas digitales. Para que tengas una idea, digo, nosotros conocimos a Movistar o a Telefónica, que es el nombre madre de la compañía, como una empresa que vendía teléfonos, digamos. Siempre fue una empresa que instalaba telefonía, que vendía teléfonos, después fue, incorporó a Movistar, vendía teléfonos celulares, smartphones. Hoy te digo que tuve la oportunidad de ir a visitar Telefónica que tiene en Madrid un edificio hermoso, enorme, donde trabajan 10.000 personas, que se llama Distrito Telefónica. Y hoy el 50% de la compañía, y que es el 50% o el 60% ya de la facturación telefónica, es Telefónica Tech, que es una compañía tecnológica, una techie, que por ejemplo le vende sistemas de inteligencia artificial a McDonald's en Gran Bretaña, y vos podés pedir desde tu casa a las aplicaciones un pedido y te ofrece, McDonald's te ofrece ya en Gran Bretaña con inteligencia artificial operada por Telefónica de España, te ofrece pedido a tu medida. Es decir, a vos te gusta la hamburguesa con queso y bacon, bueno, ya te ofrece cuando es un sistema preparado para ir a la gente, ir a la gente en términos digitales. Con lo cual, digo, empiezan a ser compañías tecnológicas más que ya los productos que hacían, por los cuales los conocimos a las grandes empresas. No, absolutamente, absolutamente. Nada más de cómo están las cosas, ¿viste? Sí, recién me contaba Tomás Porchetto que el gran, digamos, mecenas de la inteligencia artificial es el dueño de Microsoft, como es que está apoyando a la inteligencia artificial, como es el, bueno, no me sale ahora el nombre, pero, digamos, los grandes de la tecnología ven en la, bueno, China, Estados Unidos ven en la inteligencia artificial el futuro. Y en ese sentido, Milley está tratando de llevar a alguien o a algunos de estas empresas o líderes de traerlos acá a la Argentina, ¿no? De poder aprovechar, digamos, este viento a favor que tiene su imagen en el mundo, ¿no? Es una buena movida. Hace muchos años que ya viene la Argentina debiendo... Perdón, Bill Gates era la persona, el dueño de Microsoft, Bill Gates. Bill Gates, sí, sí, Bill Gates. Sí, hace muchos años que viene la Argentina con el proyecto de hacer un polo tecnológico, armó un polo tecnológico que empezó Mauricio Macri y después siguió Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Por ahí le falta un Silicon Valley argentino, ¿no? Para algo más fuerte. Me parece que la idea de Milley es ver quién de ellos, si Elon Musk o el mismo Zuckerberg, o también vio a Timothy Cook de Apple, ¿no? ¿Quién de ellos da el primer grito en la Argentina? Porque yo creo, el otro día lo hablábamos con Rosendo Fraga en CNN, que era buscar que uno haga la primera inversión, porque atrás de uno vienen los otros. Totalmente. O las inversoras, lográs que uno ponerle que con Exo, con Spaces o con cualquiera de sus compañías y Elon Musk haga una primera inversión importante en la Argentina, sabés que atrás va a venir Zuckerberg, que atrás va a venir Apple, que atrás va a venir OpenEye, las empresas top para, bueno, tenés que crear las condiciones, ¿no? Allí es donde las cosas no vienen por osmosis, sino que hay que crear las condiciones para la inversión, hay que sancionar las leyes para favorecer la erradicación de ese tipo de industria tecnológica en la Argentina. Y te digo, y lo veo mucho en España, Macu, es que los argentinos, te decía lo de Telefónica, ellos dicen que trabajan, no le alcanzan en España la cantidad de programadores, no alcanzan para la cantidad de trabajadores. Sí, acá pasa lo mismo. Justamente Tomás, el chico me decía que falta que estudie la gente ingeniería. Exactamente. Ingeniería en software, ingeniería en datos, que son las carreras. Mi hijo tiene 16, el año que viene va a ingresar a la facultad, quiere estudiar ingeniería en software, estudia programación por fuera del colegio secundario, digo, está bueno. Y lo que te decía es que, por ejemplo, ellos, Telefónica tiene tres hubs que no son de España, de programadores. Uno en Croacia, que tiene muy buenos programadores, y también son chicos que buscan trabajo fuera de Croacia. El otro en Colombia, que tiene muy buenos programadores, y el tercero es Argentina. Es muy valorado el programador o el trabajador. Mirá que bueno. Las áreas digitales argentinas. Si lo valora mucho, también, obviamente, los salarios que pueden pagar a programadores argentinos, por ahí son un poco más bajos que los programadores españoles, porque hay falta de personal, pero para el argentino está muy bien y está muy valorado. Está muy valorado porque, dicen, tienen una base educativa y una formación matemática muy, muy sólida, y que eso contribuye a que puedan resolver rápidamente los desafíos que tienen en materia tecnológica. Qué interesante, qué interesante. Y qué bueno que me respondiste esto, porque no sé que no es tu especialidad, pero dije, bueno, me parece como que estando en Europa y el mundo hacia dónde va, era interesante y me encantó tu punto de vista. Bueno, contame un poquito de cómo estás viendo el gobierno de Milley, cómo estás viendo, y después un poco, bueno, lo que pasó ahí, te vi en alguna oportunidad en Roma, creo que estabas, ahí te vi saludándolo a Milley, no sé si fue en Roma o en España, no, en España no estuvo, o sea, sí, estuvo, pero no, creo que fue en Roma lo saludaste, ¿no? La salida a un hotel. En Roma, la salida a un hotel. Sí, ahí te vi, ahí te vi en televisión porque te tomó la tele, no me acordás si era Roma o Madrid, donde habías saludado. Exactamente, en el hotel donde paró en Roma, estábamos con tres o cuatro periodistas, justo salió, había un grupo de 30, 40 argentinos que... Sí, sí, se iba a una entrevista de televisión. Exactamente, se iba a una entrevista en la RAI, y bueno, es muy amable, yo lo conozco hace varios años, y nada, y tuvimos ahí un acercamiento de saludo, y la verdad es que lo mejor pasó ahora en Madrid, en el viaje que tuvo la semana pasada, tuve la oportunidad de entrevistarlo para el Observador España, sabés que es el sitio que dirijo acá en España, el MACU. Qué bueno. Y el único reportaje que dio, lo dio el Observador España, así que estamos muy contentos, nos sirvió mucho para... Perdón, ¿cómo hace la gente para leer el Observador? Perfecto, el Observador España es parte del grupo El Observador, que tiene sitio en Argentina y en Uruguay, y que tiene también una radio colega como el Observador Radio, la radio que elige nuestro amigo y colega Luis Majul, pero en el Observador España, ponés el Observador España, y allí encontrás el reportaje a Javier Milei, que le hicimos hace una semana nada más, con esto que te decía, ¿no? Que le decía a Pedro Sánchez, no se anima a un cara a cara conmigo, por eso decía que lo mandaba a criticar a través de su ministro, ¿no? Eso empezó a descender la mecha, al otro día fue el acto de Vox, criticó a la esposa, Begoña Gómez, que ahora está imputada por la justicia, por tráfico de influencias, así que, bueno, ahí empezó todo un conflicto diplomático que terminó con el resto de la embajadora española en Buenos Aires a Madrid, creo que es una medida exagerada de Pedro Sánchez, que está tratando de llevar a Milei, a su pelea con los partidos de derecha españoles, y su pelea con el Israel, reconociendo a Palestina, todo por, acá hay elecciones, este domingo no, el próximo, el 9 de junio, elecciones europeas, y levanta esas banderas porque cree que con eso va a poder aglutinar el voto de izquierda y levantar una elección que la tiene muy, pero muy complicada a él y al Partido Socialista que conduce aquí en España, a Macu. Claro, y justo tuvo la mala suerte, aunque la entrevista también tenía su parte dura, para Milei, es que salió en la etapa de Time, ¿no?, al día siguiente. Sí, yo creo que eso ni se lo esperaba a Pedro Sánchez, no se lo esperaba, no se lo esperaba, Pedro Sánchez utilizó la crítica de Milei, que era una respuesta a lo que los ministros suyos habían dicho de Milei, que le venían dando duro y parejo durante dos semanas, para meter, ocultar un poco la complicación judicial que tiene la esposa, y tratar de llevar agua para su molino en esta pelea electoral que va a tener el 9 de junio en las elecciones para parlamentarios europeos. En eso, o sea, dos días después de la pelea, tras el acto de Vox y demás, apareció Javier Milei en la etapa de Time, con una etapa muy favorable, ¿no?, el hombre que está conmoviendo al mundo, y creo que eso lo beneficia. De todos modos, me parece que ahí hay un trabajo para el gobierno argentino, para la canciller Diana Mondino, de tratar de recuperar la relación, sobre todo a nivel empresa, porque hay muchas empresas españolas que están muy expectantes con lo que es la gestión de cambio del presidente argentino, quieren invertir, pero ahora tienen la presión del gobierno español, que le dicen, no, con Milei no hay que invertir nada. Entonces, me parece que ahí hay un trabajo para el gobierno argentino también, de bajar los decibeles, dejar que la pelea se circuncriba a las personalidades de Milei y de Pedro Sánchez, pero que no afecte la relación económica. Macu, España es el segundo inversor en la Argentina, el segundo inversor detrás de los Estados Unidos, y Argentina le exporta más de dos millones de euros mensuales a España, que para las compañías que lo hacen, que exportan, es mucho dinero. Claro, eso es muy incómodo para esa relación comercial con ese país, lo mismo que ocurriría con Lula en Brasil, son países muy importantes para Argentina. Totalmente, es así, y bueno, sabemos cómo es el presidente argentino, que le gusta el conflicto, que se siente cómodo en la pelea, y que este es un tiempo así, yo veía ayer en la pelea, en el conflicto que mantiene España con Israel, ahora que reconoce a Palestina como un estado, el canciller de Israel lo arrobó a Pedro Sánchez y le dijo, jamás te agradece por el grupo terrorista, jamás te agradece todo lo que estás haciendo. Digo, hoy las comunicaciones son así, lo hacen en Twitter directamente, y bueno, y se está jugando en las redes también un conflicto diplomático de esa intensidad, como el que tiene España con Israel. Así que, bueno, imagínate Milei que también trabaja mucho en las redes sociales. No, es un especialista. Milei les enseña de redes a los mandatarios, lo más probable, y a los asesores. Milei la tiene muy clara al tema, ¿no? O sea, Twitter, redes, lo maneja todo él desde hace años. Te quiero preguntar algo de política de Argentina y esta movida de Guillermo Franco como jefe de gabinete, la salida de Pose, ¿cómo ves todo esto, este ruido interno con Pose que hubo en el gobierno? Mirá, a mí me parece que digo que es un buen gesto el de empoderar a Guillermo Franco, el déficit que tiene el gobierno de Javier Milei, digo, si su fortaleza está en las medidas macro de la macroeconomía, la baja de la inflación, la baja de los bonos, perdón, la suba de los bonos argentinos, la baja del riesgo país, la baja del dólar, todo eso eran buenos indicadores, la baja del déficit, entonces la debilidad está en la dificultad para convertir en ley la ley base, que es el ejeleto legal que tiene Javier Milei para gobernar. Bueno, allí se necesita un negociador empoderado, ese Guillermo Franco no lo lograba Nicolás Poste, que no hablaba, que no recibía a los dirigentes ni de la oposición, ni siquiera de los aliados, entonces creo que empoderarlo a Guillermo Franco es un buen gesto que ya está dando resultado por los movimientos que hay en el Senado, por el discurso más conciliador de mi ley en Córdoba el 25 de mayo, creo que todo eso lleva la reacción en los mercados que está siendo de nuevo favorable, se estaba empezando a mover un poquito el dólar blue, se había movido el riesgo país hacia arriba de nuevo un poquito, todo eso eran alertas, alguna encuesta que marca que había subido un poco la imagen negativa de Javier Milay, creo que es una medida a tiempo y que va a ayudar a que vuelva a recuperar ese andar de estos meses y con la ley aprobada en el Congreso creo que va a ser una consolidación importante para el gobierno y poder concentrarse en lo que hablábamos al principio, Macu, el tema de buscar inversiones, el tema de buscar movilizar la economía, generar iniciativa desde el sector privado y a la larga ir por la recuperación del ingreso, que es bajar la inflación y recuperar el ingreso, que es lo que necesita la Argentina para poder, para que la población, la mayoría, la sociedad esté más tranquilo y piense en poder recuperarse a nivel personal, a nivel familiar y que ese cambio que expresó mi ley en las urnas y en los primeros meses de gobierno lo vaya viendo en términos de su propia economía de bolsillo, que es eso me parece a lo que aspiramos todos. 100%, muy interesante. Fernando, te hago una pregunta a la última que es sobre el observador. Nos contás qué es el observador, quiénes están detrás del observador, cómo es ese medio en el cual estás trabajando en España. Mirá, el observador es un grupo de empresarios argentinos que compró el observador de Uruguay, que es el diario número uno de Uruguay, después adquirió, puso en marcha el sitio del observador en Argentina, puso en marcha el observador radio, que era la radio que tenía Luis Majul, que se llamaba Berlín y que se transformó en el observador radio, donde hay algunos colegas importantes, Luis Majul, el pelado Trebuch, Marina Calabró, no, Jimena, Jimena Latorre que le está yendo muy bien. Totalmente, Horacio Cava, bueno, una cantidad de personas y colegas que están trabajando mucho y bueno, y se lanzó hace un año, yo estaba en Buenos Aires y sabían que estaba trabajando en España y decidieron lanzar el 28 de mayo pasado, es decir, que en estos días acabamos de cumplir un año, lanzamos el observador España, yo estoy dirigiéndolo, es una estructura todavía pequeña, pero importante y es un sitio de noticias españolas pensadas para el puente, ya no solo hacia la Argentina, sino hacia Uruguay, al Río de la Plata y a la sociedad iberoamericana en general, todo lo que sea que una España con América Latina es lo que nos interesa, en eso estamos, posicionando mucho, ha crecido mucho en audiencia el sitio y te digo, hace dos meses entrevistamos a Isabel Díaz Ayuso que es la estrella en la política de España en este momento, el mes pasado entrevistamos la primera entrevista del embajador argentino en España, Roberto Bosch, se la dio al observador y bueno, ahora hicimos la única entrevista que dio en España Javier Milei se la dio al observador España, pensando en eso, en una inserción no solo en Argentina, sino en España y en el público iberoamericano, Javier Milei entiende mucho su perfil global como referente y te digo que estuve en el acto de Vox, fui a descubrirlo el domingo pasado y el impacto de Milei en el público español, en la sociedad española es tremenda, vas a comer en un restaurante y te dicen cuídelo, digo, esas cosas de mucho, mucho impacto por el presidente argentino y mucha expectativa por el cambio que pueda generar en la Argentina, obviamente que el público de derecha, del centro de derecha, de la derecha más dura y todo, tiene muchísima expectativa de que a partir del crecimiento de Milei y la consolidación en la Argentina pueda haber en el futuro un gobierno de derecha en España o el gobierno del socialismo con Pedro Sánchez pero están muy cerca al Partido Popular que lideran Alberto Núñez y Isabel Díaz Ayuso y Vox que es un partido que está en tercer lugar hoy más extremo pero hay una expectativa que se surgió a partir del cambio en la Argentina y de la irrupción de Javier Milei a mí me gustaría más este tema acerca a Milei del Partido Popular digamos me parece que es el que tiene más posibilidades ese sería lo natural te voy a dar una primicia yo creo tengo información Milei se va a reunir en el próximo viaje te acordás que viene el 21 de junio a Madrid a recibir un premio del Instituto Juan Mariano se va a reunir con Isabel Díaz Ayuso ah bueno eso es muy bueno es la presidenta de Madrid y es la dirigente política estrella en este momento porque ha logrado algo Milei es presidente yo se lo explico mucho a los españoles acá y empiezan a entender el fenómeno Milei es presidente porque perforó al kirchnerismo en electorado de clase media baja y en electorado joven fueron los dos lugares donde Milei aventajó al kirchnerismo y es un efecto que no pudo lograr Patricia Bullrich como candidata de Juntos por el cambio exacto y acá no lo ha logrado todavía el Partido Popular que está ahí pero no logra porque tenés que lograr no sólo ganar la elección Núñez Feijola ganó sino ganarla con una mayoría tal que después puedas armar mayoría en el parlamento porque para gobernar tenés que tener mayoría parlamentaria bueno Isabel Díaz Ayuso en Madrid logró eso en el sur de Madrid el sur más pobre en Madrid arrasa entre los jóvenes arrasa entonces no sólo en la primera elección logró armar mayoría en la segunda elección que fue hace un año justamente el 28 de mayo de 2023 cuando nació el observador España ella ganó en Madrid con mayoría absoluta con lo cual no necesita de ningún otro partido para formar gobierno con su armó gobierno con sus diputados en la asamblea de Madrid ¿por qué? porque tiene mucha penetración porque es muy popular porque ha hecho una gestión muy pero muy interesante en términos económicos en términos de libertades muy reconocida y bueno y eso le posibilitó ganarle de punta a punta al socialismo que en Madrid era muy fuerte bueno eso es lo que necesita quizás lo logre Alberto Díaz Núñez Feijó quizás lo logre la heredera que parece ser Isabel Díaz Ayuso se va a reunir con Javier Milei cuando venga Milei acá en junio extraordinario tengo chequeado por ambos lados gracias por la primicia se van a reunir gracias una gran primicia y me parece que es muy muy positivo para Milei y para Díaz Ayuso esa reunión así que bueno yo me alegro un montón personalmente me alegro mucho la verdad que creo que es una buena reunión en la entrevista que yo le hice el sábado pasado él me dijo y lo dice on the record y yo lo puse en la entrevista que estaba viendo de poder reunirse con Díaz Ayuso bueno te puedo decir ahora que esa reunión se va a hacer aquí en Madrid el 21 de junio le dan el premio posiblemente el 21 o el 20 o el 22 en alguno de los días que esté acá en Madrid se va a reunir en la capital de España con Isabel Díaz Ayuso extraordinario gracias Fernando en un rato lo voy a poner y si vos me permitís lo voy a subir a Twitter un poco a esto que estamos conversando y arroba mazucamacu creo que me seguís yo te sigo a vos así que gracias y felicitaciones por tu trabajo en El Observador y allí en España te agradezco y bueno también podés poner en Twitter que Racing es candidato a ganar la Copa Sudamericana para poner algo para matizar con algo andamos bien andamos bien tenemos yo no puedo creer que Maravilla no vaya a la Copa América mete más goles que partidos si juega 20 partidos mete 22 goles una cosa de locos es bueno tiene tiene Scaloni tiene a Lautaro Martínez y a Julián no lo sé lo sé tiene dos delanteros Julián Álvarez dos delanteros fantásticos campeones del mundo es muy difícil meter un 9 mirá que no solo Maravilla anda muy bien hay otros 9 que tiene Argentina y Cardi en Turquía está siendo desastre está jugando en un nivel como nunca jugó en su carrera y no tiene chance eso es lo bueno de tener muchos jugadores que están en ese nivel obviamente Fernando te mando un abrazo muchas gracias muy amable abrazo enorme Maco es una alegría siempre hablar con vos y ya nos veremos en Buenos Aires también igualmente hacémelo saber cuando te vengas para acá muchas gracias abrazo enorme abrazo chau chau Fernando González gran periodista gran amigo desde Madrid de